Hay quien dice de mi tierra que no tenemos el dión Moray Culturar los navitanos como trabajadores Basta ya de tanta enjujuría, críticas y humillación por él Porque vamos a reventar Y es que otro pleno de la historia, tierra es noble y leal O es que el teatro romano y la dama del cariño es cultural Salado, dulce y amargo ¿Qué justo prefieres coger? Salado, dulce y amargo Salado, dulce, amargo Eso depende de usted Y sé que España cambia ahora Y eso yo no me lo creñeo Voy a poner un ejemplo Aunque sea de cachondeo Cuando Franco estaba víctimo Teníamos a Lola a Florent Pero desde que murió Aquí es donde yo te muestro Que esto ya no marcha bien Seguimos con Lola a Florent Su hija, Lolita y Antonio también Salado, dulce y amargo ¿Qué justo prefieres coger? Salado, dulce y amargo Salado, dulce y amargo Eso depende de usted Salado, dulce y amargo